Bien, Rafa Lito, ¿qué fue lo que pasó? Sí, muy buena tarde, municipio de Sabana Iglesia y el Instituto Municipal de Baitó. Aquí estamos en el bombeo de la comunidad de Flaire, donde nos han servido unos ladrones, anoche, a tarde de la noche, y vinieron y se robaron el banco de transformadores, el banco de transformadores que daba la energía para el bombeo del agua. Hoy tenemos la comunidad sin agua, por eso ladrones, no tienen la consideración de que se trata del líquido más apreciado que es el agua. Así que esperamos que la justicia tome acción, la policía nacional, tome acción y investigue este caso, porque las personas que vinieron saben de eso, y según tengo algunas informaciones, ellos pasaron por el frente del cuartel de Sabana Iglesia. Así que entonces estaba la policía ahí a medianoche. ¿Cuándo se dieron cuenta de que se habían robado los transformadores? Esta mañana cuando vino el bombero de aquella estación que iba a bombear el agua, se dio cuenta que no había los bancos de transformadores, y me lo informaron a mí como presidente de la Junta de Vecinos de aquí en la comunidad, y yo dije que eso había que investigar. ¿Dónde estaba el encargado de esta planta? Mira, el encargado realmente no duerme aquí. A una vez sí se dormía aquí, una vez con el primero encargado dormía aquí, pero ahora no se duerme, eso estaba solo. Aquí, eso estaba solo aquí, entonces parece que ya tenía la información y vinieron... ¿Él tenía la responsabilidad de dormir aquí o no? No, no sé decirte ahí, no sé de la información. Si él tenía la responsabilidad de dormir aquí o cómo es, no sé nada. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Manuelo, Manuelo Romero. ¿Dónde vive ese? Aquí, en el barrio Los Alcaos. Ok. O Los Uribe. ¿De cuántos transformadores realmente estamos hablando? Estamos hablando de tres transformadores, un banco de transformadores, de 35 cada uno. Pero vemos que desconectaron los alambres muy bien entrepagados. Se supone que son gente que saben de eso. Gente que saben de eso y gente que sabía que se podía hacer y a la hora que se podía hacer. Porque imagínate, al lado de la carretera ya se lo habían chequeado, parece. No dudamos nada, no dudamos nada. Esto hay que investigar y llegar hasta donde sea. ¿Ya pusieron la querella ustedes? Sí, ya está puesta la querella. ¿No tienen sospechosos? ¿No tienen algún sospechoso de la comunidad, algún ladrón que...? No, todavía. Estamos investigando a ver para ver a quién vamos a hablar. Perfecto. Nos gustaría que tú nos enseñaras la zona allí. Ok, ven conmigo. Mira, pues aquí era que estaba. Era que estaba llevando transformadores. Eso está aquí desde el 79 y nunca había sucedido eso. ¿Nunca había robado? Nunca había robado. ¿Dejaron los alambres ahí mismo? Sí, dejaron todo. No vinieron a buscar los transformadores, los necesitaban. No había dicho que vio, que sintió o algo así. No, nadie. Estamos investigando. Eso que tú te hicieron, estamos investigando. La información que tenemos es que las personas que vinieron saben de esto. Y sabían que eso estaba ahí. Ah, sí. Pues está bien, gracias. De cuánto. Esto te recorre, mira, a ver. A ver, que sabían, dice, que más, ¿no? Dichosos somos nosotros, que no se llevaron la bomba, a ver. Porque esto... Espera, como que esto amanece, así. Ok. Hola. Ok. Me hagas.